Es un cristáceo, los azúcares, las sales Sacuden las emociones de tristes manos Sin trucos, sin sombreros y sin sombras Que se espantan a saber que estas cenizas Aceleran cigarrillos Y que estas niñas alguna vez así los sabaná Y que mañana será un lunes más de arriba Los sonidos de la calle, las sonatas de Stravinsky Sacuden las emociones de tristes manos Sin trucos, sin sombreros y sin sombras Que se espantan a saber que estas cenizas Alguna vez así los sabaná Y que mañana será un lunes más de arriba Las sales, las sales 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 Las sales Las sales Las salas